El doctor Maynor Curtis, representante del opositor Dorling Montenegro, presentó un incidente de nulidad en audiencia prevista a realizarse este viernes. El día de hoy estaba programado el inicio del juicio oral y público en contra de Dorling por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y también obstrucción de funciones agravadas. Sin embargo, al inicio del juicio, se opuso un incidente de nulidad fundamentado en que los delitos que Dorling había cometido deben de ser conocidos por un tribunal de jurado. Y se incidentó. Entonces, después de oír al Ministerio Público, la jueza resolvió y dio lugar al incidente parcialmente, porque según el criterio de ella, solo uno de los delitos debe de ser conocido por tribunal de juzgado y los otros delitos los va a conocer ella, que es el de homicidio en grado de tentativa y el de portación y tenencia de armas de fuego. Bueno, lo que vamos a hacer es que la jueza ya fijó su fecha para el 10 de febrero del año 2021. A las 10 de la mañana va a dar inicio al juicio. Ese día van a convocar a miembros de la sociedad de Ginoteca para que se presenten al juzgado y constituir el tribunal de jurado. Y luego dar inicio al juicio oral y público. Y también esperamos que nos den la oportunidad de evacuar una de las pruebas más importantes que nosotros vamos a presentar es a través de la inspección ocular. Y esperamos que se pueda evacuar esa prueba e iniciar el juicio el día a día. Explica que el caso tiene matices políticos, particularmente porque la familia del procesado son reconocidos opositores a las autoridades del gobierno. Este es un caso político. Realmente, desgraciadamente estamos en un proceso. No puedo exteriorizar de muchas cosas que hay. Pero cuando se desarrolla el juicio se van a dar cuenta del por qué tiene matices políticos. Y es un juicio político. No se olviden de que de la familia de Montenegro han asesinado a cuatro personas durante la explosión social, digamos, del año 2018. El padre de Dorling es el primero que fue asesinado. Y su hermano, que también se llama Oliver, como su padre, se encuentra apurgando 10 años de sentencia en el sistema penitenciario de Matagalpa. Y Dorling ahora está enfrentando incluso una pena de hasta 10 años de prisión. Nosotros realmente hemos valorado toda la situación. Y pues ojalá que esté errado. Pero nosotros sí sabemos que este es un movimiento y una persecución política contra esta familia. Marcos Medina, Noticias 12.